Hola que tal mi gente, como están? Gracias por estar aquí en un video más. Como vieron en la descripción, hoy les voy a comentar pues una penosa, catastrófica anécdota de cuando, no sé explicarlo, si fue un intento de robo o un intento de extorsión pero decidí platicarlo esta vez con ustedes porque he visto en internet y en el periódico que como que se está haciendo como en esta situación. Lo que yo les voy a platicar pasó hace aproximadamente como cuatro años, y comienza una noche que salí con mi pareja de fiesta e íbamos en una moto que yo tenía hace tiempo, íbamos recorriendo el centro de la ciudad donde vivimos, cuando de repente vimos que alguien nos venía siguiendo, estábamos en una zona, les puedo decir que estaba de subida la moto que yo traía, pues era una motoneta, no era de velocidad ni nada, pero nos venía siguiendo y como que nos quería tirar de la moto, entonces pues yo me asusté y como que me empecé a meter, me subía a una banqueta y me empecé a meter entre los carros para poder huir. Total que llegamos a una avenida, a un cruce de caminos, había carros parados que no tenían que estar parados, había un taxi, había otros carros y total que llegó el punto en el que nos caímos de la moto, ¿no? Como les comento, la moto que traía no era como que muy rápida, y pues no fue una gran caída, fue como, pues te caes y ya. Al momento que nos caemos, esta persona que nos estaba siguiendo y que nos quería tirar de la moto, desapareció, ya no lo vimos. Cuando de repente empezamos a escuchar a unas mujeres, me atropellaste, me atropellaste. Y me empezaron como, como a atacar, ¿no? Pues en ese momento tú te sacas de onda, no sabes qué pasó. Y total que me orillo y empiezo a gritar es me atropellaste, me atropellaste. Y no sé qué tantas cosas me empezó a decir. Total que agarró y me dijo, inmediatamente me dijo, dame dos mil pesos, dame tres mil pesos, dámelos, dámelos ahora, dámelos ahora. Y te empiezan como que a trastear, ¿no? Y agarró como la, el espejo de mi moto y le empezó a dar vueltas, a torcer, a pegarle a mi moto. Este, y venían con otro chavo, un chavo este, que se portó también súper, súper agresivo. Y venía otro chavito, que recuerdo, que decía, no, dale las cosas, dale lo que te está pidiendo. Ellos son así, muy agresivos y iban súper sacadísimo de onda. Total de que le digo, oye, tranquila, mira, o sea, no, no, no pasó nada. Y entonces el mono que venía con, con esas chicas me dice, no, que no, ahorita vas a ver. Y agarra y me suelto, me suelta uno en la boca. Y yo no hice nada. ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no me defendí? Porque tal vez si yo, pues, empezaba a pelear con él, se iba a armar como la rebambaramba, me iba a soltar otro, las muchachas. Y la verdad es que lo que menos quería yo era problema. Lo que hizo mi pareja, teníamos unos amigos que estaban como a una cuadra, corrió y por ellos, ¿no? Pidiendo dinero. Ojo, porque entonces de que cuando uno está en problemas, todos se quieren aprovechar. En ese momento, mientras me revisaba, me quitaron la llave de la moto, bájate de la moto, dame tu moto. En ese momento, se acercó una persona igual y me dijo, no, carnal, dame aquí tu cartera, dame aquí tu, tu, tu celular, carnal, aquí yo lo voy a guardar porque te lo van a quitar. Y así, o sea, tenía a este mono pidiéndome mis cosas, al otro mono que me quería seguir pegando y a las muchachas que me decían que les diera dos mil, tres mil pesos. Total que una de ellas, lo que no sabían y no se esperaban es que yo nunca cargo dinero, jamás cargo dinero. Lo que regularmente hago es, pues, tal vez traigo dinero en alguna tarjeta o lo traigo guardado en otro lado, pero regularmente nunca voy a andar en la calle con dinero. Me sacan mis carteras, me sacan mis identificaciones, querían mi celular, pero el celular se lo di a mi pareja cuando se fue. El celular yo no lo tenía. Exactamente para evitar eso. Y como les digo, todo mundo se aprovecha. Total que baja mi pareja con los amigos que estaban ahí y les empieza a decir, oye, ¿qué te pasa? Se armó la rebambaramba y todo mundo, hagan de cuenta que eran mis amigos, los que nos querían, pues, no sé si extorsionar o robar, gente que estaba ahí en la calle y todo mundo se empezó a agarrar a golpes, todo mundo. Y se los juro que yo estaba así como en choque arriba de mi moto porque dije, si me bajo, me la van a quitar o la van a patear o no sé. Pero se los juro, estaba yo en choque, al grado que de repente, no sé cómo sucedió y llegó la policía. Y entonces nos empieza a decir, ¿qué pasó? Porque para esto yo le había dicho a las personas, ok, mira, no te preocupes, si tú dices que yo te atropellé y te lastimé, vamos a esperar, vamos a llamar a la policía y vamos a hablar del tema. Ellos no querían que se llamara la policía, no querían que se llamara ninguna autoridad, decía, dame dos mil pesos, dame tres mil pesos, yo no traía ni un peso. Tal vez, si yo hubiera traído ese dinero, pues se los hubiera dado, ¿no? Pero pues no, no lo traía. Y esta anécdota también la platico para que ustedes se pongan musos, se pongan vivos y sepan que puede llegar a pasar algo así, cómo reaccionar. Yo lo que les recomendaría es llámenle a la policía, pueden servir como de mediadores. Al menos, pues, esa es mi recomendación. Total, que para no hacerles el cuento largo, ya no tenía la llave de mi moto, ya no tenía mi cartera donde venían mis identificaciones y algunas tarjetas. Y cuando vieron a la policía, se pelaron, desaparecieron. Y le platicamos a la policía lo que había pasado y total, uno de los monos que se había metido ahí a pelear y a pegar, se lo llevó a la policía y yo les dije que pues iba a poner mi denuncia, ¿no? Entonces llegó como un ángel, un chavito de esos que andan en la calle vendiendo, pues dulces, imagínense, era como las dos de la mañana. Y el chavito les dijo a la policía, no, ellos no tuvieron la culpa, ellos empezaron a hacerles así, 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 así. Y así quedó el tema. Agarré mi moto, me fui con mi pareja y nos fuimos caminando, ¿no? Arrastrando mi moto toda la madrugada. Y dije, no, yo tengo que poner mi denuncia y la voy a poner mañana a primera hora. Espérense, espérense, estaba olvidando algo. La cosa no terminó ahí. Después que se fueron la policía, se fueron estas personas, llegó un taxista de la nada. Había pasó como una hora, hora y media y me dice, oye, ¿sabes qué? Cuando pasaste por ahí le pegaste a mi calavera. Págame mi calavera, son de mi calavera y le pegaste al alma de no sé qué cosa, de mi taxi. Ya no puedo seguir trabajando, me vas a pagar mi noche. Y yo así, pues, ¿a qué hora? Si le pegué, pues hubieras llegado en el momento que estaba la policía o cualquier cosa, ¿no? Todo el mundo quería sacar provecho y leña del árbol caído. Todo el mundo se quería aprovechar. Todo el mundo quería sacar algo. Al grado de que, pues, como ustedes saben, como les comento, no traía dinero. Me decía, dame tu celular, dame tu celular. Total que dije, ah, ok, bueno, ya estaba yo cansado. Estaba, ah, quería irme. Total que le dije, sale, te doy mi celular, pero te lo doy sin pila. Y ahí búscame para que nos arreglemos. Un taxista. Me fui arrastrando mi moto, como les decía. Lo que no sabía el taxista este que mi celular era una marca rara. No iba a poder encontrar una pila. O sea, me estafó, pero no ganó. Lo peor vino al día siguiente. Yo dije, no, pues yo voy a poner mi denuncia, porque le habían dicho, ya, pues ya déjalo, mira, ya pasó. Ya estás bien, no les pasó nada, que es lo importante. Pero dije, no, voy a poner mi denuncia. Fui al lugar donde te atienden para la denuncia. Otro problema. La persona donde fuimos a poner la denuncia, no les miento. Estaba yo hablando de lo que pasó y el Ministerio Público se quedaba dormido. Y es más, estaba yo tan decepcionado, tan triste, tan enojado, que no le decía nada. O se ponía a reallarme, no, es que las cosas no son así y no saqué tanto. Y di que no quieres más problemas ni iniciar un proceso más grande, porque si no, pues allá tú vas a tardar aquí más tiempo. El propio Ministerio Público, que tiene que hacer justicia, me empezó a decir que mejor no me hiciera nada. Y le dije que también un taxista me había quitado mi celular esa noche. Y me dice, ujole, pues allá tú si quieres demandar a los taxistas, porque luego se juntan y vienen acá y te va a ir peor. Allá tú. Ese día terminé muy decepcionado de todo. Me di cuenta que realmente había gente mala y había gente mala de la cual debías de cuidarte. Y que al momento que, pues, tuvieras alguna situación, siempre iba a haber personas que se iban a intentar aprovechar de lo que estabas viviendo para sacar provecho. Todo terminó en que me fui a mi casa, perdí tiempo, perdí mi celular y pues terminé con miedo. Por lo menos los siguientes meses tuve miedo, estuve preocupado, viendo por un lado, viendo para el otro. Y yo creo que lo que más me afectó esa noche es que el mismo Ministerio Público, quien se estaba durmiendo, que ni siquiera me puso atención y me dijo que sí levantaré el acta, pero que no iba, que le pusiera y que no quería proceder a alguien más o iniciar una investigación. Eso creo que fue lo más frustrante. Espero les sirva esta experiencia para que se pongan vivos, sepan cómo reaccionar ante estas situaciones. Hay que cuidarnos. Espero les haya gustado esta plática, esta anécdota. Nos vemos la próxima.